Buen show, manga de Claudio Venezuela, tierra del fuego Buen show, mi reino Buen show, la huiré Y hielo con fritas Y buen show Ojalá nunca les falte la locura de bich Para hacer el show Buen 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 show ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé que era de Lucas y su hermano. Tenía esa duda. Muy bueno. Agustín Carr. De Salón. De Salón. Como dicen ahora, los fueron tinereas. Es así. Esta canción, para que no nos escriban más por DM, les digo, se llama Unz Unz by Spector. Lucas, no llegué a notar cómo se llama. Unz Unz, con Z. Unz Unz by Spector. Yo quizás soy un boludo, pero no terminé de entender cómo se llama. Se llama Unz Unz, pero con Z. O sea, Unz Unz by Spector. Pero Lucas, ¿cómo se escribe todo? ¿Cómo se escribe todo? Si ustedes quieren buscar la canción que suena en la apertura de los viernes, que parece que dice UD, pero no dice UD. No, no lo sé. Unz Unz by Spector. Ok, perfecto, listo, ya he entendido. No la voy a notar igual. Lo dije para contacto contigo, Lucas. Un saludito, Rodrigo Spector, de paso. Nuestro amigo Rodrigo Spector. Y una cosita, perdón, déjame vender una cosa. Oye, nadie de los que está escuchando, nadie, absolutamente nadie sabe de quién hablamos. Sí, Rodrigo Spector. No, nadie sabe. No salió al aire, ni siquiera es que viene un día a hacer una columna. ¿Cómo no? A hablar de los chimentos de los famosos. Que haga una. Quiero que haga una columna sobre Santiago del Moro. Todo sobre Santiago del Moro. Sí. Nivelando y siempre para arriba. Nivelando para arriba fuerte. Así que le... Así que le... Así que le... Así que le... ¿Eh? Así que le... No, no. Rock Cycle, dije. ¿Cuánto te cobró el Zorrito Bonquintiero por la entrevista que le hicieron? No. Estuvo re bueno, boludo, la charla. Tiene unas anécdotas y hablamos de eso. No, porque me dijeron que a veces si pasás por la puerta del barrio del Zorrito Bonquintiero como que ya dejaste una propina sin querer. Un pedazo de abelos. Mejor a la vereda. Hicieron un duelo así como hicieron de espada que vimos lo de Damián Cook. Hicieron él y Aldos un duelo a ver que... ¡Uuuh! ¿Hablaron de eso en el Twitch? No, 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 pero tiene buenas anécdotas, boludo. El chabón estuvo... Ah, me dijiste hablamos de eso. Hablamos de eso, de la estación de servicio, la del Tigre. Ahora llama acción igual. Eso, descontado, Rey. Che, ¿te acordás la pelotita de fútbol, la pelota de básquet del Tigre, de esos que promocionaban en video? No, no, no me acuerdo. ¡Ubam! No, no, basta, amigo. No, 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 no. No, porque ya mucha gente me está diciendo, che, es un estúpido. Ja, 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 ja. El che adelante es genial. Che, es una estúpida. Acabaron las metáforas. Acabaron los pies. No hay nada más. Mucha gente Aparte, gente ya es mucha Porque gente es sustantivo de personas Ay, el 37 igual a Anus Eso lo hablamos Le dijimos ¿Estás cansada que te asocien ¿Estás cansada que te asocien con el 37? No, en general me asocien con la inseguridad Genial Genial ¿Y nosotros queriendo seguir con el concepto Con la inseguridad en el 37? No No, no quería ¿Conocen la 37 que va a la Anus Pari? Contame el concepto Quiero saber cuál es el pie que te tengo que dar No La 37 que va a la Anus Pari Se llama la fiesta Y lo sigue Vicky Esto le va a costar un montón Porque lo que va a hacer es repetir lo que dijiste Hasta recién, según veo hoy No, no, no Ah, me diste un pie para hacer eso Pero en realidad estaba Estaba leyendo otra cosa No, Vicky No, no Viste los party bus Esa marsala Es eso pero hasta la Anus Uy, mide contra los party bus No, boludo Si yo he consumido party bus Yo las alquilaba de los jueves Yo salía mucho Los martes salíamos con Luca Porque los martes Luca decía que estaba Yo estaba todo limpito Los mármoles Las barras de los lugares Y los martes salíamos En un momento Y después salíamos los miércoles Con Luca Y íbamos a Rumi No sabía lo que era Luca Entrando a Rumi Entraba y hacía En la puerta ¿Es verdad que se ponía una camisa Toda abierta Hasta un botón en el tubo? ¿Por qué? No Vicky, ¿ibas a decir algo o nada? No, nada, nada Ah Soy el Ya lo puedo preguntar igual Luca se plantaba ¿Cómo no le voy a preguntar a una mujer? Esa tango Aguante el tango Carajo Aguante Julio Sosa La concha de mi madre Escuchame Una vez llegamos con Luca A Rumi Y lo llama el Pato Vica El Pato Vica era Para que te unía a Tito Esperanza Era Cortázar Al lado del Pato Vica ese No entiendo Y Luca le dice Había leído re pocos libros El Pato Vica de ahí Claro, algo así Y el Pato Vica le dice Luca le dice Che, ¿me dejas pasar? Soy el hijo de Gabriel Itzkowicz Así es Y el Patoa lo mira y le dice Perdón Como diciendo No, no Todo bien Pero no la conozco Y Luca saca un iPad Y le empieza a mostrar Demostra la escena De De Tiempo Valiente Le dice Esta Le dice Pasá Y pasamos todos Pasamos todos ¿Cuántos eran? Y estaba Lucas Yo Nino Dolce Valeria De Gennaro Y después llegó Tamara Paganini Llegó La India La India Sí, después llegó Sandra Llegó Sandra Mianovic No, no, no Sandra Mianovic esa noche no fue Porque Ella optó Por ir a A otro Boliche que también había movido Que después fuimos Te voy a contar Pero pará ¿Cómo se llama? La que me gusta a mí Que tiene un Trasero hermosísimo Todo lo que se generó ahí Eh Sandra Villarruel Tiene como 60 años Sandra Villarruel estoy hablando Ah, bueno, no Desconozco Pero Pero suscríbete Bueno, que yo salí con ella No, no, no No te pongas a googlear No te pongas a googlear No, no, no Sandra Villarruel Sandra Villarruel La sigo, la sigo No seas obsesco No, no Es una actriz Es una actriz De Argentina Que La juró con Porcel Que era Y siempre fue como La conocía Por trasero gigante Con Porcel Después hizo drama Hizo mil cosas Hizo cuatro colas Y un funeral ¿Tenía el trasero más grande Que Porcel? No, no Porque Porcel No, no, no Después hizo cuatro colas Y un funeral Gran obrón Con Toti Con Francese ¿Vos sabés que no la terminé De entender Y tuve que leer el libro? Bueno Como no terminaba de entender Eh De verdad Es compleja Porque tiene vueltas de tuerca Es tipo Es tipo una peli De Christopher Nolan Cuatro colas y un funeral Como que a lo último Te quedás pensando Si fue todo un sueño O hicieron esa obra de verga Exactamente ¿Y? Si fue todo un sueño tuyo Si fue todo un sueño mío O Uy No saben lo que soñé ¿Qué soñaste? No Real Real Escuchen esto No es autorreferencia Con fantasía Es solo autorreferencia Es solo autorreferencia Pero es muy cortito Porque es solo una imagen Soñé que estaba caminando Y pasaba Mi ex psicóloga En skate Vestida de parca Uff Primero de la Es una Flasheaste Pará Estuviste pensando En tu ex psicóloga Y viste Una remera de Vans Ah Si fue eso No Porque en serio Hay una remera Que nosotros tenemos la misma Que hay una Hay una parca en skate Si 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 Era eso Ay no Se está luciendo re fácil Uy Que ver No Iba a empezar Terapia de vuelta Para hablar de esto Pero no Pará Lo voy a anotar Ya está solucionado Eh Tu ex psicóloga Es tu psicóloga Nada más que nos está yendo No Terminé No bueno Pero no es tu ex psicóloga Es como que Yo ahora no estoy yendo Al traumatólogo Porque no me duele la pierna Digo mi ex traumatólogo No porque Ya terminó el tratamiento No porque Con el traumatólogo No decís Hasta acá llegamos My bro Yo tampoco dije Hasta acá llegamos My bro Pero Pero Lo que quiero decir Es que dejé de ir Eh Pentium Y por ahí deberías volver ¿No? Pentium Pentium Basile Mi analista Ah Sí Tu analista de sistemas Sí Y vos sé que Conozco mucha gente Posta Que Conozco una persona Que cada vez que va Un nuevo psicólogo Se enamora de él ¿En serio? Sí Cada vez que va Un nuevo psicólogo Se enamora de él Es como No sé Me da ternura Pero a la vez Como peli Veo peli No sé Es raro ¿Viste? Sí Es como que Es normal ¿No? Sí Es como Es transferencia ¿Se llama? Sí Es un momento De la transferencia Lo que pasa Que está en la calidad Del profesional Mantener esa distancia O hacer la de Popeye ¿No? O hacer la del gran Popeye Y mandarse toda la espinaca Y tener un burro de arrastre En el Luise Claro ¿Cómo? Mirá Te la sé tocar en Falada Con dulce Pero no No tengo ganas De pelar ahora ¿Vos tenés la flauta dulce ahí? La tengo en el culo Lucas ahora ¡Ay! ¡Qué básico! No tengo Chiquirín Que mirá Cuánta afuera No Porque quizás Un poquito De flauta dulce Tocada por vos Mano a mano Con Barilari Pia Zoom Puede ser una cosa bellísima Está llena de caca Lucas Bueno Nosotros sabemos Tocar la flauta ¿Vos tenés la flauta dulce ahí Vicky? Uy Dúo No se puede ser No quisiste copiarte de todo Este Yo la lleno de marihuana la flauta La Le saco la parte Viste que se corta en tres pedazos La llamajita La llamajita cremita ¿Te acordás Lugo? Ah por eso decís Iguain A tu flauta Sí exactamente Entonces la lleno La lleno Hay que Mirá que carga Y le vas tapando la agujura Y quedás Del bono ¿Tienes tapar todos los agujeros? Para que tire Del ínti bonomo Sí Que das ínti bonomo mal ¿Por qué estamos hablando De un ambientalista Como si fuera Un sustantivo Un adjetivo Un adjetivo calificativo Ínti bonomo Una cosa más Sí ¿Alguien Tomó gotitas de cannabis Antes de dormir o algo? Yo ¿Y qué tal? Un par de veces Ah para Me interesa más la de Lucas Porque vos tenés tanto cannabis encima Que no sé si hace Dale Que hicieron las gotitas Hay que discernir A mí lo que me pasó La verdad Es que no tiene mucho sentido Mi experimento Porque las tomé Estando de vacaciones Entonces tampoco Sé si relajaba Porque ya estaba relajado De las vacaciones No Está bien lo que está diciendo Está bien O sea Porque Por ahí debería tomarlas ahora En pleno Ajetreo Semanal Y ver qué onda Pero justo las tomé en vacaciones Y sí Estaba súper relajado Dormí retranca Pero siempre duermo Tranca en las vacaciones Como que en un punto Prefiero eso que Un plax O un ansiolítico No es lo mismo Pero te ¿Qué? Pero No, no, no Las gotas Las gotas De CBD Las gotas de CBD No tienen nada Que es psicoactivo Pero Si te dejan hecho un pelotudo Decís Sí No, mirá Yo he probado De dos gotas Hasta medio pote Es una Es una Hasta Veinte gotas Primero Psicoactivo No te hace nada Mi viejo La primera vez Que las tomó Por dolores musculares Quedó re loco Como Paolo el rockero Y todo Lo matizó él Ah, pero Porque tu viejo Es re anti No tiene ningún Consigo Y empezó No, loco ¿Qué onda, loco? Se hizo Instagram Paolo el rockero A toda la gente Si quieras seguirlo Lo buscan en Instagram Gracias Gracias Y nada Te cuento Les cuento CBD Hay diferentes porcentajes En Uruguay Venden uno Que es el que va Que tiene un nombre Que hasta te lo recetan Los médicos Que creo que es el 5% No sé qué Y Están buenas las gotitas Yo antes las consumía Pero No, no sentía mucho No es para estar re loco Es para otras cosas No, yo no quiero estar loco Bueno, vos te lo perdés Pero no, no Es para otras cosas Lo que pasa también Es que cuando uno empieza Con, por ejemplo Yo a medida que Empezaron a pasar los años Cada vez más cosas Acumulo que tengo que hacer Antes de ir a dormir Ah A principio Solo lavarme los dientes Llevar el rollo de papel ¿Eh? Llevar el rollo Sí, sí El pelo Acá abajo los ojos Ahora tengo la placa De bruxismo Boludo Que tengo que lavarla Es como ir a Ezeiza ¿No? Claro Cada vez más Me tengo que poner Unas gotitas en los ojos Porque últimamente Estuve tan expuesto A pantallas Que me lagrimean los ojos Entonces tengo que poner Una gotita en los ojos La loción del pelo El coso de bruxismo Si encima me tengo que tomar Una gotita Ya son cuantas cosas Boludo Antes de ir a dormir Y bueno ¿Y vos no te pones cremita Cremita L'Occitane? Acá No, no me pongo ¿Y esa cremita de aloe? ¿Cuáles son tus rituales Para hacer noni, Vicky? No, no hago muchas cosas Voy, me duermo No hago nada ¿Qué te llevas? Un tubo rosado Al lado de la cama Y Un blasfemia El fondito que quedó ¿Qué te llevas? Tres latas Tres latas De blasfemia Gasificado Y Y al sobre ¿Cómo pones un puto al tuyo? Ahora sí me estoy Cuidando la cara Me estoy limpiando la cara A la mañana Y a la noche Y posta Que hace la diferencia Un montón Nada Hay que Más si te maquillas Hay que sacarse boludo Si no es como ¿Vos te pusiste algo hoy? ¿Te pusiste un rimelazo hoy? Me puse rimel Y rouge Nada más No uso bases Yo Bien Es buena Esperanza ¿Sabes quién usa bases? Muy buenas Y de manero Uh Qué bueno Tincho Ayer me hice la placa Para hacerme la placa Del bruxismo Y siento que es re molesto Va a ser dormir con eso No Es lo más 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 Y ser tu germe Estar al lado Y que te des vuelta Con todo el Popeye ahí adentro Y me tires un lagarto De caca encima Pero pará Uno lo que tiene que lograr Siempre O sea Cola con cola Con un buen dildazo ¿No? Como Requiem ¿No? Como Requiem La de Jennifer Connelly Qué lindo Qué lindo compartir Me lo dijo Luca Y yo no la vi venir Y después La semana pasada Le mandé un mensaje Y le dije Tenía razón bro Compartir un buen dildo Punta y punta Eh Bueno Viene a delega ¿No? Vos sabías que el papá de Luca Una vez pensó Que eran siameses Él y el hermano Sí Sí Pero ya Por favor Escuché Pero por favor Como si no te conociera No como que ya estaba bien Con eso estaba divino Rituales para antes De ir a dormir La mejor ¿Sabés cuál es? Yo lo Es ¿Comés? O sea Hay ¿Ustedes también van al baño Después de cada comida? Eh No sé si Sí Más o menos Sí Pero voy a mirarme al espejo Y a decir Te lo merecías Esto Ah 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 Sí Sí No No Sí Eh Sí Tengo Desde que dejé La de comer carne Eh El sistema digestivo Cambia un montón ¿Viste? Esto lo hemos Lo hemos hablado Este Todo es de más fácil digestión En general Igual Pero Perdón ¿Qué estamos hablando de nuestra caca? Claro Es catológica Pero no Pero Eh Si comes En realidad lo que haces Es Empujar El interior Exacto No se procesa rápido No se está con el pedido de recién Pero no está el niño No está el niño ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pienso? Y de verdad De verdad me desvele este tema Y lo voy a tirar acá Porque no No importa lo que Lo que quieran Los grandes medios Eh Eh ¿Qué pasa cuando a la noche tenés Mucho? No me gusta hablar de caca a mí Pero ¿Qué pasa cuando a la noche tenés Muchas ganas de hacer caca? ¿Viste? Lo último sí era el baño Pero te da Fio que ir al baño Y te dormís Y al día siguiente No tenés urgencia de ir ¿Qué quedó eso? ¿En un compartimiento? Sí Como decía mi abuela ¿Te acomodó? Se intimió la tortú Eh Salió Vio la pálida que hay en el país Y se volvió a meter en el caparazón Rey Eh También suele pasar cuando te estás meando Y por ahí Andás en vicio Saltazo Estás haciendo algún deporte Como que vuelve a subir Se te va el estar meándote Eh Y también muchas veces pasa Martín Siguiendo Es muy difícil que no suene feo Pero muchas veces vos decís Un Tetris Un Tetris de caca Entró el cuerpo No Para Decís Yo necesito llegar ya a casa Esto va a ser un desastre Esto lo que viene va a ser un desastre Por ahí pasa ese pico Donde uno dice Uy 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 Ya pasó Y después la próxima vez que vas al baño No fue un desastre ¿Me explico? No A ver Vicky Tiene una Sí, sí Te explico Era una bombucha en el medio del intestino Después sigue Te explicaste muy bien Sí Vicky ¿Se puede cambiar adentro el estado de las cosas? Ah ¿Vos decís disolver un sólido? ¿O solidificar un líquido? Solidificar un líquido yo creo que no Salvo que tomes eso que es para Cuando haces tortilla Que después tira un polvito Y el aceite se endurece ¿Viste? Lo conocen eso Es espectacular Es un producto Es espectacular No, pero lo que yo te digo Si vos estás para ir al baño normal Pero te viene un frío ¿Viste ese frío de la vejiga? O de pisar con el piso frío Eso es una mini pimer Eso es mini pimer Mini pimer El smoothie El smoothie de barro Che, ¿Nadie va a hablar de pajearse fumado? ¿O se van a hacer todos los boludos acá? Es que yo no fumo Bueno, está bien Entonces no leo más de rituales antes de dormir Ah, bueno, no Listo, está bien Está bien Ahora Dicen que está mortal No Sí Pero Después cremita acá Tincho, esta te la recomiendo Cremita acá ¿Viste que te salen todas las black points? Ahí, cremita ahí Yo no tengo puntos negros acá Solamente tengo puntitos negros acá Y juego al surfer de grasa Que Con un espejo de aburrido Te haces esta Y van saliendo tipo Van haciendo una ola Con un Sí, es una viborita No, es como los del sacoa Que tenías que pegarle con el martillo En los cocodrilos Ahora Todo esto que sale A los dos días Se volvió a poblar Vuelve Es una metáfora Es el foro que está abierto en realidad ¿Conviene sacarlo o no? Y no Un dermatólogo te va a decir No, no conviene Te conviene hacer un tratamiento Digo Un peeling Una puntita de diamante Una historia de esa Pensá todo La grasa que no No sale, ¿no? O sea, honestamente Por eso Yo tengo 30 kilos de más Pero vos imaginate Todo lo que está en otros lados Porque yo creo que Alguien que come súper bien Que hace deporte Todo La cara Viste que la gente Está mucho más clean ¿Qué sé yo? A mí Matías Turienzo A ver qué dice Hace mucho no lo nombrábamos Ahí me lo estaba hablando No hagas eso, porfa No te aprietes la nariz Te doy crema para piel grasa Y te quedás limpio Uf Gracias Derma, querido Gracias Matías Turienzo Decir un número de matrícula Autohacértelo No se compara Con ponerte una crema No, obvio Pero bueno Es como Tiene algo también De placentero eso Es como yo El problema que tengo Hacelo, Tincho Hacelo Si te da placer Hacelo No hay que darle tanta bola A los médicos Tanta, ¿eh? Porque ellos Después hacen cualquier cosa Hay los médicos Que fuman Los médicos Que comen asado Que se matan Que con la grasa Los médicos Son los más faloperos que hay El hijo de verdad Fue entre los médicos Doctor Matías Turienzo Matrícula 140791 ¿Pero ya es dermatólogo O es clínico? Preguntá si ya es dermatólogo Porque siempre está estudiando Siempre está haciendo un curso Una charla Una conferencia Dejen de romper los huevos Y te va a dar una crema Tomá, ponete Dermacort ¿Para qué te vas a hacer Un curso de vaso? No vamos a hablar De esa conversación La medicina, Martín Uh, el tipo Levantado en todos los portales Es como decís vos Martín Garabal La medicina Es un invento Martín Garabal Contra la medicina No, está muy bien Está muy bien Está muy bien ¿Está muy bien que la medicina? No necesita toda val No necesita toda val La medicina Va con tuti la medicina Están tan los médicos operando Y dicen Uh, chico Acá Miguel Aná Dijo que está muy bien La medicina Aparte ni siquiera Lo que hacemos Ni el nombre de uno La medicina O sea Che Ciencia política Se dice No se dice ciencias políticas Los he escuchado decirlo varias veces Estudia ciencias políticas en la UBA Para hacerse los cool Se dice ciencia política No es en plural Sepanlo todo el mundo Como tampoco se dice hacer caca Como tampoco se dice hacer caca Se dice Se dice sacar caca Porque la caca no la haces vos Es verdad eso Si la haces vos No Como no la haces vos No Cuando vas al baño Está hecha Vic Pero está hecha cuando vas al baño Vic Para mi se termina de hacer al salir No boludo Es como los sueños Que los sueños Se terminan Se terminan de ordenar Cuando los contás La caca se termina de hacer Cuando los sacás No Es como Si Es la presentación del plato Si Es en platar En cacar En este caso Soy especialista en medina interna Y especialista en dermatología Hice las dos residencias Y rendí los dos exámenes Educación médica continua Hay que leer artículos médicos Todos los días Para estar al día Ah Si te romperé No ¿Qué tiene que ver El placer anal Con 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 No Porque le gusta Ah ok Está bien El tema de él Es su intimidad No creo que él Le está diciendo Algo bueno Como Claro Como te felicito Si 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 Hacelo que yo no me animo Le estoy diciendo No es crack Es crack Es crack Pero nos da cremita Nos da cremita Nos va a mandar muchas cremitas gratis Martín No para esto No porque si no queda Como que estamos Claro Esto es para pedirle Muestritas de 50 miligramos No mandes nada Medio doc ¿Por qué es tan lindo Cuando te dan algo así gratis En que sea así Borodo Ayer fui medio en un dentífrico Y yo O es una raucha No Es como Esa sensación La famosa frase Tiene gustito a gratis Viste Como Digo Cosas que no compraría Tipo te las regalan Y las tenés ahí Ahí me dieron Aparte hay cosas que te dan Vieron que hice una cosa Una cosa para el Buffwick Que grabé Que salió ahí en Flow Que se yo Bueno El día que fui a grabar Me invocaron de Dos o tres Que estaban haciendo Una cosa de no se que Y había los que te estaban maquillando Una casa de productos De maquillaje De cremas Y todo Me invocaron Y me hicieron grabar un video Que en realidad No debería hacerlo Porque voy a querer Asociar una marca Y me dijeron Tomás Gracias por la onda Y me di una bolsa Y dije Uy cremas Me puse re contento Llegué en todo maquillaje ¿Y qué hice? Vicky Tengo un regalito para vos Ah Pensé que te había maquillado ¿Qué marca? Una que No Encima que Aparecía el video gratis No 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 pero pasás Era buena Sí es muy buena Sí es buena Es muy buena Es vegana Y tiene No te estén con animales Natura Sí Pero no la quería nombrar No pero yo sí No 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 me interesa Este Y aparte Trabaja con un montón De influencers del bien Sí La Connie Con gente que va A buen mensaje Y demás Este Con un equipo No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar En un tema Importantísimo Pero la UCA Pone licenciatura Uki 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 Es el que tuiteó El que piensa El que El que piensa Que el sistema Está por fuera de él Yo lo voy a O que él O que él Está por fuera No sé cómo entenderlo Yo le dije Yo te hago la gráfica De los Bermis Eh Porque están buenas Las Bermudas Eh Yo te hago la gráfica Le digo Vamos una línea Para gente Más corpulenta Rey Eh Así que está Monesa Tiene equivocado Todos los conceptos En realidad O sea Creo que lo fue Creo que lo fue Aprendiendo En la curva En la curva De las stories Sí, sí, sí En todas las stories Vos vas viendo Cómo Bueno Para quien no sabe Este Uki Dean Este Que ha pasado por el programa Este Y tiene cosas muy simpáticas Estaba buscando Modelos para su marca Que tiene el derecho De buscar los modelos Que carajos se le ocurran Obvio De los cuerpos Que carajos se le ocurran Pero después Para justificar eso Este Se le ocurría decir Que los gordos No vendían su marca Y que Que también Puede ser verdad También Puede ser verdad Pero yo lo que pienso Como siempre Lo que pensamos nosotros Es que Los cambios Empiezan por uno Como que vos podés decir Che Voy a ir con esta ¿Me entendés? Voy a dar un mensaje Más inclusivo Que implica luchar Contra toda la Toda la historia Que tenemos De exclusión De segmentación Y eso La manera de expresarlo Y la manera En la que lo dijo Todo fue un desastre Este La verdad fue un desastre Sí, no parecía Al principio No parecía conciliador Y querer entender Otras posibilidades Porque en realidad Cancherío al pedo Porque 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 vos podés decir Todas las marcas Son así Y vos podés decir Che, yo soy un pequeño Mediano emprendedor Lo que sea Lo cambio Lo ¿Me entendés? Lo revierto A ver A ver si hay otra data acá Bueno El saldo es que A pararte En que algo no vende Es no entender Por qué eso no vende Y La Y del sistema En el cual estás Porque esa es Una conversación Que se hizo Sobre lo que vende Y lo que no vende Ahora Que cada uno Empieza a sentir Empatía Y entender las cosas A su tiempo Eso también es cierto O sea Es mucho más fácil Señalar A uno Que te parece Un pelotudo Que con su discurso Fomenta odio Lo que sea O fomenta discriminación Como es el caso Que pensar Qué ficha No me está cayendo A mí Sobre el otro tema Pero bueno Igual Lo que me pareció Valioso Que es verdad Que hizo una curva Y también dejó Lo que había dicho O sea No empezó A borrar todo Como Eh Porque también Hay un montón De gente Que piensa Tiene esa mentalidad Y está bueno Que vean también Que alguien puede Eh Sí, sí Y también está Que alguien lo vea Y no quiere entender nada No, para mí fue El problema De cómo lo dijo Lo que pasa es que Es mucho más castigable A una persona Hegemónica Blanca Y privilegiada Castigarla Cuando no aprendió No entendió Eh Obviamente Porque se supone Lo que pasa es que Se supone que somos Parte del problema Obvio Pero fue muy frío Explicándolo Para mí Como que en un momento Fue como Y bueno Como Viste como Como Hiciendo No, no La gente No, no La verdad es que Si yo pongo un gordo En la gráfica No me compra nadie Gente Fue como muy canchero Al pedo Y Si no quieren entender Vean la realidad Sí Fue la forma Fue la forma Porque Hay una realidad También hay una realidad Que la gente Es verdad eso De que Mucha gente O sea Mucha gente no Ya está acostumbrada Y está Por ahí Él conoce a su público Porque su público Puede suscribir A sus ideas O lo que sea Obvio Pero quiero decir algo Pero no es Digo Pero también es lo que nos pasa Internamente A nosotros Digo que No sé Que podemos tener Estamos Estamos seteados Con un montón de cosas Y también te puede pasar Al boludo Que te dé vergüenza Tu cuerpo La situación De probarse ropa Siempre lo decimos Una situación Este Terrible Siempre te ves mal En el espejo Del proveedor de ropa Este O sea No hay manera Ni aún cercano A los parámetros Que se supone Que son hegemónicos Que te venden Siempre te vas a sentir Medio mal La verdad Pero boludo No te genera Ningún tipo de comodidad En esas No, no, no No están armados Para que la gente Ojalá 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 le caiga una ficha También entiendo La gente Que no quiere ver El proceso Que hace Uquirín Para entender Y qué sé yo Este Porque lo ve de rebote Sin consumirlo Y dice Uf Que tipo Que nefasto Puede pasar todo Como también puede pasar Con cualquier Digo que Y también es verdad Que hay tantos Mensajes buenos Y gente que está Trabajando un montón Para cambiar las cosas Y tal vez no tienen La repercusión que tienen Que decís ¿Para qué le voy a dar Un seguidor? A alguien que tipo Baja este mensaje Y amplifico Por eso La gente que Como decís Como decís vos Vicky Que es así La gente que está Buscando cambiar las cosas Que es activista Militante Del cambio Para el lado del bien En muchos aspectos Es inversamente proporcional A un empresario Que quiere ganar dinero Lo que te digo es Bueno El empresario Nunca va a estar Para cambiar las cosas Un empresario Pero en general Gracias a ciertas Cuestiones de activismo En todos los rubros Que vos te imagines La política Y el empresariado Siempre toman nota Por supervivencia O porque cae Una ficha de empatía O lo que sea Siempre toman nota Por supervivencia De hecho empieza a aparecer Un montón Bueno O sea El fin de una empresa A menos que nazca Con una misión determinada Que quiera promover Unos ideales determinados Va a ser adaptarse Hasta desde el marketing Diría que Que un montón De Que un montón De empresas Dicen Che Viremos hacia esto Entonces empezás a ver Un montón de cosas Que son anacrónicas En un punto Pero que las empresas Las empiezan a tomar Pero incluso A nosotros mismos Hay cosas que Todo el tiempo Te están cayendo fichas Y todo el tiempo Vas cambiando Sobre la marcha Y vas entendiendo Cosas sobre la marcha Me parece que es El proceso lógico De las cosas Igual algo muy importante Que dicen Les activistas Es que a veces Cuando uno ve un mensaje Que no está bueno En vez de amplificarlo Lo que tiene que hacer Es dejarlo ahí Porque amplificarlo También genera visibilidad Para esa persona Y se gana Y se gana como El mensaje contrario Entonces amplifica Lo bueno Y lo que está copado Y no expongas Tanto Esa data Porque El algoritmo De Instagram Y demás No reconoce Desde qué lugar Estás compartiendo Lo que compartís Bien Lucas ¿Vos querés decir algo De la caca? ¿Te quedó pendiente de algo? No, no Sí El tema De que para mí Digamos Existe el proceso De solidificación No tengo manera De comprobarlo Tengo manera De comprobarlo Pero estoy seguro Que más de uno de ustedes En algún momento Ha experimentado eso De que Esto va a ser Una Sí, sí, sí Y es otra cosa Y es otra cosa Después de un par de horitas ¿Y cómo se explica eso? Y a Volcán de Chocolate Volcán de Chocolate A A ¿Cuál es el postre Que más les gusta? Volcán de caca El dulce No, no, pará Pará Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Va a discriminar? ¿Va a discriminar? No, boludo Pero me estás tentando No desayuné Ah, bueno ¿Cuál estás con el ayuno Intermitente? ¿Estás con el ayuno? Yo gané ayer Me invité a tomar Me dijeron que haces Uno caserito muy rico Sí, sí, sí Hermoso Bueno, pará No Quiero saber esto Yo voy preguntando Ustedes me dicen ¿Les gusta el Key Lime Pie? Sí ¿El Key? ¿Qué? Se dice Key Lime Key Lime Pie Sí ¿Qué es eso? Yo lo hago el mejor, Tincho ¿En serio lo haces? Sí, Fer lo hace Increíble ¿Y qué le pone abajo? ¿Qué galletita le pone? Lincoln Pizaz ¿Pero por qué dan por sentado Que todo el mundo sabe qué es? ¿Qué es eso? Porque todo el mundo vive en Kansas, boludo Todo el AMBA Estúpido Nunca Es el avocado Taus de las dulces, Lucas Claro No sé cómo se escribe ni siquiera No sé cómo googlearlo para verlo Es el que te vas a Tafí del Valle, boludo Si estás en punta del Ete Pero estúpido, no sé ¿Qué me la se llama lo que me dice? Con Pancho Dotto, pajero ¿Qué me la está? ¿Estás con Pancho Dotto? ¿Qué me la está? ¿Qué me la está? ¿Qué me la está? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Me la está fantiñando? No, no sé Se escribe key Escuchame, Lucas Key como llave Lime de Lima Key Lime Tarta de Lima Tarta de Lima No, key line pie La tarta de Lima es una tarta de postre estadounidense Hecha con jugo de lima y yemas de huevo Y leche condensada azucarada Se puede servir sin agua Ay, me está matando Me va allí por el cara ¡Aye! Loco, sí, Loco Lucas Si le decimos tarta de Lima De ahora en más Decirle las piedras rodantes a los Stones ¡Pajero mediático! Porque si no, no tiene explicación de ser Si le vamos a citarte a Lima A veces key line pie Vamos a decir las piedras rodantes Los para abajo Yo te aseguro que llaman 10 oyentes Y 7 de 10 4, 9, 6, 6, 8, 9, 0, 0 Lucas, la gente vive en Kansas, boludo La gente no sabe lo que es un key line pie, boludo Lo acabo de escuchar por primera vez ¡Qué pelotudo sos! ¿Por qué te criaron tan, tan adentro? ¿Por eso coges con tu hermano? Porque te criaron en encerrado ¿Quién te crió en el secreto de sus ojos? Jack coge con tu hermano en el montonazo Por eso si te sienta a tu hermano Pará, pará Una cosa quiero agregar Porque la gran Lucas Chupa las mamilas al hermano Como chuponcitos son Ah, ok 4-9-6-6-8-9-0-6 ¿Me está sonando Manuel Acuña el teléfono? O decinos Manu Portolbach Suena ¿No? No Preguntale vos, Lucas Ya que tenés tanto Te hacés tanto el Naki Pop Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, hola Sí, Luquita Sí, querido, ¿cómo te llamás? Guido Guido, si yo te digo Keyline Pie ¿Sabés de qué te hablo? Pero por supuesto, mi rey ¿Dónde vivís? Gracias, máster Gracias, guido 4-9-6-6-8-9-0-0 Hola Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Joaquín Joaquín ¿Conocías? ¿Habías oído hablar del Keyline Pie? Sí, escuché Pero yo también comparto que casi nadie lo conoce Bien No, 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 pará 2-0 No, pará, pará Pero le estás sumando Pero vos llamás para apoyarme Pero le das el punto a los otros Sí, sí No, no La pregunta es si vos la conocés, punto No ponerte en la piel de los demás Sí, sí ¿Vos la conocés? La conozco Bueno, gracias Voy 2-0-0 ¿Algo más, Lula? Hola ¿Quién está del otro lado? Hola Sí, sos vos ¿Sos vos? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Fernando Fernando ¿Conocías el Keyline Pie? Keyline Pie, sí, sí, sí Qué palizón Gracias, Fernando Te mandamos un beso Hola ¿Quién está del otro lado? Buenas, buen día Buen día ¿Cómo te llamás? Julián ¿Julián? Sí ¿Tenés acaso algún...? Sí Es la evolución del Lemon Pie ¿Cómo no lo vas a conocer? Gracias, Rey Estoy re sedo, boludo Hola ¿Quién está del otro lado? Me voy a hundir 10 a 0 No lo puedo creer Hola Hola, sí ¿Cómo te llamás? Lucas Federico Sí Fede Sí Contame No, es la mejor tarta que se puede existir ¡Bien ahí, mi rey! Dios Pero 5-0 5-0 Mirá, mirá lo que es esa máquina Hola Hola ¿Quién está del otro lado? Hola 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 Sí, sí Sos vos ¿Cómo te llamás? Carla Carla ¿Vos sabías de la existencia del Keyline Pie? No, la verdad es que no Estoy con vos, Lu Gracias, Carla No entendiste lo que pasa Esto es chiste Eso gigante No, no Fueron reales nosotros No pasa así Sí, pero se va generando un código igual, boludo Hola Está bien 5-1 5-1 5-1 Esto es verdad Estamos haciendo un experimento A vos que te decís que sos sociólogo de la UBA Sin haber ido a la UBA No, no, no No te equivocás Yo soy sociólogo de la UBA De la UBA El comportamiento de la vida Hola ¿Quién está del otro lado? Sí, sí, sí El comportamiento de la vida Sí, ¿cómo te llamás? Gianluca Cuca, me dicen Gianluca ¿Conocías la Keyline Pie? O en castellano Tarta de Lima No, Kinga, no No, la verdad no tengo idea Estoy con vos Te empiezo a dar vuelta Gracias Gianluca Te empiezo a dar vuelta Te empiezo a dar vuelta a la situación Pero Luca, ¿dónde estás llamando? 6-6-8-9-6-6 No, 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 no ¿Quién está del otro lado? Hola ¿Dónde estás llamando? Hola, ¿cómo te llamás? Florencia Florencia Keyline Pie ¿Sabías de qué hablábamos o no? No, tengo idea qué es ¡No! 5-3 Pero perdón, Flor, Flor ¿De dónde sos Flor? No No, ¿qué es esa pregunta? ¿Qué es esa pregunta? No, ¿de dónde sos para recomendarle un lugar de comerlo cerca y probarlo? Si es de Rosario Ah De Lanús ¿De dónde sos Flor? De Lanús Bueno, en Lanús no hay un lugar que vendan tortas, boludo Sí, y el 37 que vende Keyline Pie ¿Otra vez? ¿No hay un lugar que venda tortas? Sí, el 37 No, pero acá se debe llamar Tarta de Lima Y sí Está bien, está bien Se le dice Tarta de Lima Perdón, ¿por qué bastardeas tanto a tu lugar? ¿Sos la misma que llamó ayer? Sí ¿Estás arrepentida de vivir ahí? ¿Por qué bastardeas tanto a tu lugar? ¿No caerés tu tierra? ¿Por qué no es acá? Te aseguro que en ningún lugar que vendan tortas Y mirá que conozco, ¿eh? No, no No existe Uuuu Sí ¿Cómo no vas a conocer un Keyline Pie en Lanús? No, en Lanús no No hay No hay ¿Pero tan cipallos al revés van a ser? Espera Escúchame, llamemos a locales de Lanús Para ver si tienen Keyline Pie No, no, no ¿Cómo no? ¿Cómo no van a tener Keyline Pie, boludo? ¿Vos te pensás que no hay una casa de pastelería en Lanús? Con pasteleros en Lanús Yo voy a, no sé, por Palermo, por ejemplo El lugar que empieza con P de cuatro letras Y no lo venden aquí tampoco ¿Para, con P de cuatro letras? Sí Sí, sí, sí El de la pastelera No lo venden con ese nombre ¿Cuál, decilo? Pani Paru Ah, Pani Sí, en todo el lado O sea Primero, cualquier pastelero Cualquier persona que sepa hacer tortas Es una pavada hacer esto Leche condensada, limón, Lincoln y... Como quieras Pero no lo venden con ese nombre, ¿no? ¿Vos solo lo conocés con ese nombre? No, igual aparte Uno no come las cosas que venden solo en su barrio A todo esto Como es la teoría extraña que estabas haciendo Puedes comer un Kill and Pine en un cumpleaños No, pero ya estamos hablando de que el nombre es Cipallo No, es como de Strudel ¿Qué le decís? Tortillita de manzanita No, perdón Aparte que decís No, pero no por los Cipallo ¿Dale dice Cheesecake? No, no, estoy con Lucas 100% con Lucas Bueno, ayer llamaste Bueno, es un error, es un error Ayer llamaste y te emocionaste con Vicky Hoy estás con Lucas Laura, la verdad Eh, ¿cómo vas? 5-3 No, no, no ¿La flor? 5-3 5-3, a ver Hola, ¿quién está al otro lado? Hola, Matías Por ti Matías ¿Qué sabías de D-Line Pie? Eh, no sé dónde vivís vos Pero en Lanús y en todos lados Se conoce esto Sí, rey Rey, rey ¿Sabés lo que más me gusta de las tortas? Eh, con dos días de heladera Dos días de heladera La que sea Pum Pero ¿y por qué no te la venden ya con dos días de heladera? No, bueno, porque te la venden fresca Vos vas a comprar una torta en un local Por ejemplo, le decís Mañana es el cumpleaños de Pretty Boiter Y necesito que me hagas un Kill and Pie O una Una chocotorta Bien promen Ahí Te la dan recién hechita Pero después cuando la dejas dos días de heladera Para bajonear Fría Gol Hola Luca Yo soy pastelera Y nunca vi una Kill and Pie Bueno Que devuelva el que Que vaya del Pie Hola ¿Quién está del otro lado? Hola Luquita Gisela Hola Gisela ¿Qué sabías del Kill and Pie antes de esta apertura? Eh, nada En absoluto Nada Bien Cuatro Bueno, yo estaría igual Perdón Luca Igual hay gente que no conoce a Favaloro Hay gente que no conoce a Spinetta Hay gente que no conoce a Cortázar Y gente que no conoce al Bicho Gómez O sea Acá me dice, mirá Matoc Pastelería Me dice Hola, soy Yara Pastelería profesional Entre colegas se dice Kill and Pie Y las otras que también se venden con nombre Yankee Carrot Cake Cheesecake ¿Qué más querés que te diga? Yo te digo Yara, sí La Carrot está buena Luca también ¿La conocés? Sí La Carrot Cake La de Joaquín Fargas Es bestial Bueno, bueno 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 La mujer lo hace Esa Es fotógrafo La de la kitchen La kitchen Ayulén Pastelería Hola Ya igual ya estaba 6-4 estaba Pero hola Para no colgar a Ale Primera pregunta a Adrián Valirari Que le hago en mi mano a mano Si conoce la Kill and Pie Sí Anototela 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 Hola, ¿Quién está del otro lado? Tú te frutes, bebé ¿Cómo, cómo? Uf, derruta Tute frute Mi nombre es Tute ¿Qué haces Tute? Escuchame Muy bien Ya perdí 6 a 4 parece O sea que este llamado es como al... Voy a dar contexto Soy mozo hace 15 años Trabajo en gastronomía hace 15 años Sí Me parece que soy una voz importante No tengo ni idea Ni idea Qué es el Kill and Pie Bueno, pero ¿dónde laburás acá? Capaz que laburás en una... Pero pará A lo mejor hace 15 años laburás en un lugar árabe Uy, que lleva... No, pará Te dice Trabajo en el restaurante armenio Falafel Te vendo yo Por eso Restaurantes italianos Cocina mediterránea Hamburguesería Cervecería Chiqués En la ciudad No ¿Qué de moda? Pero yo lo como desde que tengo 4 años, pajero ¿Podemos reconocer algo del Kill and Pie? Sí Es una receta nueva Porque están tan trillados ya los programas de cocina Que tienen que inventar... ¡No! ¡No! Salada rusa De Maru Botana No, no Qué peligro darle voz a cualquiera Qué peligro darle voz Te voy para darle una columnita Te voy para darle una columnita No, no Cortale Cortale a este mozo Y claro Lo que pasa es que Internet lo que hizo Internet lo que hizo Es que vos ahora Querés una receta de un pollo con papa Y ya hay tantas en Internet Que en un programa de cocina No van a hacer un pollo con papa Al aire Te estás confundiendo No, Luca Con Juan Marconi Karina Zampini Y toda la trupe Y Petersen Sí No lo ves No lo ves Y felicita Este Qué gran programa, eh Qué dinámica Qué ritmo que tiene Me crucé con Moldaski Mándale un beso Qué bien Me crucé con Moldaski Que hablamos de Masterchef Celebrities El otro día Sí Ayer fue salvado Ayer fue salvado Porque es una muy buena tortilla Y justo el día que dije Che, me gustaría charlar con Moldaski De cómo es la cosa de Masterchef Ahí, cómo le están pasando Y eso Y me lo cruzo En la calle Y charlo un ratito Qué sé yo Y a la tarde salía la noticia El polaco tiene COVID Y digo, uy, la puta madre Me contagió Moldaski Me escupió dentro de la boca Cuando me contó algo ¿Pero tenían Moldaski los dos? ¿Eh? ¿Nosotros? ¿Nosotras guardijos? Sí Sí, sí, obvio Yo tenía guardijos Él estaba tomando un café Este Y me dijo, no Ni tuve contacto con el polaco Me hizo pedido negativo Y le digo ¿Cómo le estás pasando? Y Me dice que está picante la cosa Porque lo que ves ahí Cuando se pone a llorar alguno En una devolución Después siguen llorando En el después Vamos a ver cinco segundos El llanto O sea Cuando Sofi Pachano se va llorando Porque le dijeron Que un postre No estaba bien la consistencia No es que se apagan las cámaras Y Y es un programa Sigue llorando O Indiana Calabro O lo que sea Como que están las emociones Muy a flor de piel Ayer Franchín se repicanteó Franchín se picanteó Se picanteó Franchín está Está Analia Franchín Pero no entiendo Cuántos equipos son Porque en un día hay unos Y en otro día hay otros Son un montón Claro De toda la gente Armaron dos capitanes Y cada uno armó su equipo Perfecto Tenés Patricia Sosa Boyolmi Que ahora todos Se subieron a la movida Boyolmi Dale Dale Por favor Y Igual no Hace tiempo Desde Cemento Y ahora ya se revendió Boyolmi Ya está re comercial No Patricia Sosa Boyolmi Analia Franchín El Polaco El Turco García El Mono de Capanga Hermoso Tofía Pachano Leticia Leticia Siciliani Casi todos Vino al programa ¿No? Ya sé quién está Está Fedeval También está Claudia Villafañe Sé quiénes son Pero lo que te digo Yo vi el primero Y después ¿Es diario? ¿Es diario o no? De lunes a jueves Y los domingos Qué hermosura Un día un equipo Otro día otro equipo Otro día ¿Cómo es? Y ahora dicen que van a suspender Las grabaciones Por el COVID Sí Es la segunda vez Que la suspenden Hacen un día un equipo Y otro día otro Y después están Unos Los jueves Creo que es Los que peor le fue De los dos equipos Uno solo se salva Y los viernes Están Los que van a ir A la A la Los que son todos malos Que Otro se salva Y después los domingos La eliminación O sea Es como que juegan Entonces los miércoles Los miércoles Eso que dijiste Miércoles una cosa Jueves otra Y domingo otra No porque primero De todos los malos Alguien se salva Y de todos los buenos Alguien pasa a los malos Ah Qué gran error Qué gran error Que no lo conduzca A Pelufo ese programa Eso te iba a decir Eso es para Pelufo Es un programa para Pelufo Pelufo es lo más Y aparte Pelufo Sabe de Morphie Sabe casi tanto Como los cocineros De ahí De sabores Y de disfrutes Pero está Está con otros proyectos Pelufo Está con Editando tele A la misma hora Llega y ve un poquito Porque ama el formato Martín Vos estuviste leyendo Los portales Tenemos que cerrar ¿Ya viene el Identikinga Con LG? No, no, no Ya no, no Pero sí lo tenemos que vender Para que manden sus imágenes Escuchen esto Se meten en su Instagram Le escriben a últimos cartuchos Y le mandan fotos Que estén cortadas Porque su cámara No salió bien Porque el que sacó la foto Estaba más duro que Luca Lo que sea ¿Cómo? Y mandan una foto Que esté cortada Al Instagram De últimos cartuchos Lo revisa Vicky En el momento Selecciona dos fotos Salen al aire Vía Zoom Con nosotros Y yo voy a completar La foto Lo que le falta La foto El que gana Por votación De la gente Participa La semana que viene No La otra Por un LG Y K50S Que tiene una cámara Mortal De 6.5 pulgadas HD Una cámara gran angular Está buenísima Voy a hacer una aclaración Va, dos Una No se saquen una selfie Me la mandan cortado Porque esos en general No elijo No, no, no Una foto pintoresca Claro Hay una muy linda Que sirve para eso Que es la que estaba Con la Peque Pareto Ayer la mandó uno Me dice ¿Por qué no juegan con esta? Me dijo Y después me mandó la foto En otro mensaje Y dos Tengan Zoom instalado Porque seguramente Salgan por ahí Así ya pueden participar Directamente Bien El Clapton Eyeshot the Sheriff